¡Suscríbete al canal! ¿Qué hice? Imagínate que me metí en una red social para conocer gente nueva y salir con otras personas. Y hoy tengo dos citas con dos tipos distintos. Y además pues me da como pereza porque son citas a ciegas y no sé si vayan a salir bien jartos. Ya no tengo como zafarme. Te tengo la solución. ¿De verdad? Sí. Mira, es una aplicación. Se llama Fake a Call. Entonces mira, es súper buena. Puedes recibir llamadas de personas, llamadas falsas. Puedes poner la foto. En esta opción coges la hora en la que quieres que entre la llamada. Le puedes adicionar el nombre que quieres que salga en la pantalla. Y si quieres hacerlo más real puedes poner a alguien para que te grabe un mensaje. Y así puedes poner el altavoz si quieres. Bueno, ¿me cuentas cómo te va? Gracias, Henry. Así que buena aplicación. A ver, Isa, ¿qué te cuento de mí? Me encanta la música, me encanta el reggae, me encanta el funk, el soul. También soy un tipo aventurero. Me encanta viajar. Claro, cuando mi mamita me lo permite. Porque mi mamita es muy posesiva. Ay, no puede ser. No puede ser. ¿Hola? Sí, señor presidente. Sí, señor, qué honor. Bien, estaré ahí en 15 minutos, ¿no? Gracias, señor. Bien, es un placer servir mi país. Adiós. Tengo que confesarte algo. Me llamó el presidente Obama. Trabajo para la CIA. Y tengo una misión secreta. ¿Y entonces? No puedo contarte nada porque es una misión secreta. Así que bueno, nos vemos después. No me llames, yo te llamo cualquier cosa. ¡Hasta luego! Y pues sí, es solo Isa. O sea, la gente cree que es Isabelo, Isabela, pero no es solo Isa, ¿no te parece increíble? Pues es que mi mamá me puso la mitad de un nombre y nadie entiende por qué, pero pues a mí no me importa porque igual es un nombre único. A ver, ¿qué más te cuento? Pues me encanta la música y una de mis grandes pasiones, aparte de la música, es el teatro musical. Porque me fascinan los musicales y bueno, también hago televisión y... Espérame un segundo. ¿Aló? Profe Peckerman. ¿Cómo así? No, Falcao no va al mundial. No se lo puedo creer, profe. ¿Penso en mí? ¡Ja! Excelente. No, no, claro. Salgo por allá en el primer bus. Perfecto. Perfecto, de una, profe. Muchas gracias. Oye, me tengo que ir al mundial. Voy a reemplazar a Falcao. Yo te llamo desde Brasil, de verdad. Ok. Pero... Un momento, ¿tú no eres futbolista? Si quieres más historias Aldea TIC, ingresa a nuestra página web www.canal13.co Descarga las aplicaciones Canal 13 y Aldea TIC. También estamos en www.canal13.co y www.mintic.gov.co ¡Gracias!